Buenos días mis niños, que Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a hacer el numerito 9. Como ustedes ya saben, ya lo hemos visto, ya sabemos cómo se lo hace, pero sin embargo voy a hacerles una besita más. ¿Cómo lo hacemos? Primero hacemos la cabecita, empezamos desde arriba, de derecha a izquierda, desde arriba. Un circulito y ahora va el bastoncito. Ya, no se olvide que va de derecha a izquierda, va de arriba para abajo, cerramos y volvemos a hacerlo. Esto ya lo habíamos hecho en la escuelita. Sin embargo, el día de hoy vamos a trabajar en nuestra hojita, para nuestro cuaderno y la ubicación. ¿Sí? Empezamos. En la parte superior, en la parte de arriba, en la esquina de la línea nos ubicamos y bajamos. Empezamos con nuestro lapicito. Me ubico en la esquina de arriba, bajo un cuadrito y entro un cuadrito. Pongo un puntito y vamos a hacer 9 líneas para abajo, de arriba hacia abajo, para formar la línea vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos 9 líneas, 9 esquinitas. Vamos a contar y vamos a hacer 9 líneas de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Y bajamos. Línea vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nuevamente, completamos nuestro cuadradito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ahora vamos a ubicarnos arriba. Luego hacemos nuestros elementos, ¿sí? Vamos a contar 4 de la esquinita, donde está la unión de la línea horizontal y vertical en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, vamos ahora de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Ahora hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, ahora nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin levantar nuestra manito, ¿sí? Hemos hecho 2 cuadritos de 9. Vamos en... Usted va a hacer en cada cuadrito las caritas que se le solicitó. Una, vamos contando, caritas alegres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ahora escribimos el numerito 9 en nuestro cuadrito. Nos ubicamos en la esquinita del primer cuadrado, donde se une línea vertical y línea horizontal y de ahí bajo un cuadrito y en el cuadrito que está ahí abajo escribo 9. Cuento 4. Donde ya escribí, me ubico en la esquinita de arriba y cuento la siguiente. 1, 2, 3, 4, escribo el 9. 1, 2, 3, 4, escribo el 9. 1, 2, 3, 4, 9. ¿Qué numerito estamos trabajando? El número 9. No olvide la escritura. Circulito. Desde arriba cierro, bajo el bastoncito. 9, ¿sí? Ahora vamos a hacer nuestra línea que nos separa. Donde está el 9, me ubico el 9, bajo 1, 2, pongo un puntito y en ese lugar vamos a hacer nuestra línea horizontal. Ubico la regla, usted ya sabe, también se les enseñó. Y trazamos línea, ¿sí? Ahora cojo mi lapicito, de esta línea roja bajo 1 y entro unito. Entro hacia la derecha. Vamos, ahí sí empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y así mismo vamos a hacer la línea horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usted va a completar los dos cuadritos. Yo voy a hacer ahora el de abajo, 9, ¿ya? Trazamos la línea. Cuento 1, 2, del 9, bajo 2, esquinitas y trazo la línea, ¿sí? Ubicamos rectita la línea y sostenemos duro que no se nos mueva, ¿sí? Ahora sí, acá. De la línea bajo unito, entro unito, ¿sí? Nuevamente, me ubico en la línea. Bajo una esquinita, entro una esquinita. Ubico el 9, escribo 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, esquinas, ubico el 9. No se olvide, circulito, bastoncito. 1, 2, 3, 4, circulito, bastoncito. 1, 2, 3, 4, circulito, bastoncito. El numerito 9. El día de hoy hemos hecho el numerito 9, que ya lo sabíamos, mis preciosos, pero sin embargo, es para el cuadernito. Y al final, ¿qué vamos a poner? Nuestro nombrecito. ¿Cómo me llamo yo? Angelita, entonces escribo mi nombre. Ah, con mi color azul. Angelita, pongo un dedito y me salto, que no quede todo amontonado. E, re, da, ¿sí? Mi nombre y mi apellido. Eso es todo por el día de hoy, mis preciosos. Dios les bendiga. Me enseñan lo que han hecho, ¿ya? Bye, bye.